Por montañas y praderas avanza la división Al asalto va a tomarse la enemiga posición Al asalto va a tomarse la enemiga posición Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur Son los obreros en armas, artisanos del amor Son los obreros en armas, artisanos del amor La gloria de esos combates no se apagará jamás Adelante camaradas, los echaremos al mar Adelante camaradas, los echaremos al mar Quedará en la leyenda esta guerra, este voltán Los días de Balachariev, los soldados del Soviet Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución